Cuando te vi, nunca pensé que ibas a hacer azuquita pa' mi copel Cuando te vi, ay yo no sé, pero me fui moviendo al ritmo de tus pies Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero Olvido a la gente que estamos solos, bajo la luz y comienzo todo Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero Todas las miradas están en nosotros, si se nos acaba, pedimos otro Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor Nuestros labios vienen y van pegaditos, ay mojaditos De mojito, nuestros labios vienen y van pegaditos, ay mojaditos De mojito Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero Todas las miradas están en nosotros, si se nos acaba, pedimos otro Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y tu sabor Cuando te vi, nunca pensé, que ibas a hacer azuquita pa' mi copel Cuando te vi, ay yo no sé, pero me fui moviendo al ritmo de tus pies Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y tu sabor Nuestros labios vienen y van pegaditos, ay mojaditos De mojitos Nuestros labios vienen y van pegaditos, ay mojaditos De mojitos